¡Ningún ser humano es ilegal! Somos del Centro Social Ocupado La Gatonera, que está aquí en Carabanchel. Hemos convocado esto para protestar por una situación que se vive en Madrid desde hace bastante tiempo y bueno, imagino que también en otras ciudades y que por ejemplo en el metro de Aluche, de Oporto, de Carpetana que son los metros de aquí del barrio pues sistemáticamente, muchos días de la semana la policía está realizando por la noche o algo a la salida del metro, se ponen ahí agazapados a esperar a que salgan personas de otros países y a las que ven a alguien así con pinta de extranjero le trincan, le piden los papeles y al que no tiene se lo llevan encerrado a un CIE donde ya sabemos que las condiciones en las que viven en las que tienen mogollón de carencias aquí higiénicas les tratan fatal, les torturan y de todo. Muy mal hecho por la policía, bueno por las autoridades que eso no tiene que ser que no le tenga a la gente 10 meses o 5 meses o un año por unos simples papeles eso está muy mal por el gobierno. Y nosotros no vamos a permanecer impasibles ante esto porque para nosotros ni sus leyes, ni sus rejas ni todas estas cosas nos importan. Las leyes nuevas de inmigración ahora mismo están muy mal. Nosotros no creemos en que una persona no pueda atravesar una frontera y en cambio el capital sí que tenga libertad de movimiento y como estamos en contra de eso pues hemos venido para demostrar al barrio y a los vecinos de otros lugares pues que no vamos a permanecer inmóviles mientras a ellos les están haciendo estas redadas racistas y nada, y que somos sus compañeros y queríamos demostrar un poco nuestra solidaridad con ellos. ¡Ratistas fuera! ¡Ratistas fuera! ¡No malredadas en nuestros barrios! Soy ecuatoriano, pues llevo 8 años me parece increíble, pues uno no se imaginaba que gente como esta nos apoyen a todos los inmigrantes eso está muy bien. ¡Rativa o extranjera! ¡Ratistas trachos obreras! ¡Rativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! La cosa está muy mala, está muy chunga ¿Qué quiere que le diga? Pues así son las leyes ahora. ¡No malredadas en nuestros barrios! ¡No malredadas en nuestros barrios! ¡No malredadas en nuestros barrios!